El proyecto 15M El proyecto 15M tuvo origen en un mensaje que circuló por la red y que fue recogido en Barcelona durante el 1215M. El mensaje se llamaba un mensaje para el 1215M desde el barrio de internet. En Barcelona durante el 1215M de este año se organizaban grupos temáticos de trabajo y entonces este mensaje fue recogido por el grupo de trabajo de la deuda y de Bankia y un poco el concepto era que la estafa que llaman crisis tiene nombre y apellido como responsables y que hay que empezar a perseguir los responsables de esta crisis. Y empezando por Rodrigo Rato y luego siguiendo con otros objetivos. La querella se presenta contra Bankia, sociedad anónima como entidad o persona jurídica que según el artículo 31 bis del Código Penal puede cometer delitos con la reforma del año 2010 y contra los administradores de derechos del mismo que son los componentes del Consejo de Administración de Bankia en su salida a dos, es decir, los componentes del Consejo de Administración de 2011 que no queda prácticamente nadie en Bankia. Hay que decir que sí, efectivamente, el señor Rodrigo Rato aparece como caballero del movimiento, es un símbolo y que él sigue todavía presidiendo Caja Madrid. Los delitos concretos por los que se solicita el inicio de actuaciones judiciales son el artículo 282 bis, que es falsedad contable para gastar capitales en los mercados secundarios, naturalmente conllevaría un artículo 392 del Código Penal que contempla la estafa en documento mercantil y los artículos 290 y 295, también delitos societarios, que consisten en la falsificación de cuentas para causar un perjuicio a la sociedad de cero o accionistas y a la administración desleal de la empresa. La idea es que esto sea solo el comienzo de los dispositivos y que los responsables de la crisis paguen uno tras otro y que se reestablezca una idea de justicia y de democracia y entonces nos concentramos sobre objetivos individuales, pero serán múltiples, serán muchos. Bankia es la cuarta entidad supuestamente más importante del país y un buen día nos sorprendemos con que necesita 23.000 millones de euros para recapitalizarse, que posteriormente serían 40.000 y que finalmente desembocan en la petición de un crédito de 100.000 millones de euros por parte del gobierno español al Eurogrupo. No servirá para ayudar a la economía española y mucho menos aún para aliviar el sufrimiento de la ciudadanía. Es un rescate a la banca, es una estafa que pretenden que paguemos entre todos y entre todas. Es una estatalización directa de las pérdidas privadas de los bancos que cubriremos todos con nuestros impuestos, con más reformas, más recortes y más privatizaciones. No servirá para hacer fluir el crédito para pines y familias. Servirá si acaso para tapar los agujeros y las deudas que las entidades españolas tienen con bancos franceses y alemanes. Pero hasta aquí hemos llegado. Se acabó la impugna. 15M para rato es la primera de una serie de acciones ciudadanas que tienen como objetivo recuperar los espacios robados y garantizar el derecho a la vida de la totalidad de la población. Los ciudadanos nos estamos organizando a nivel estatal en nodos conectados en red con el objetivo de lanzar un proceso de auditoría ciudadana para demostrar la ilegitimidad de la deuda, denunciar a los culpables y exigir el no pago de la deuda ilegítima. Francia, Bélgica, Alemania, Irlanda, Inglaterra, Grecia, donde por cierto el domingo existe la posibilidad de volver a construir una nueva Europa, Polonia, Portugal y España en Europa, junto con Túnez y Egipto en el norte de África, estamos coordinados para hacer frente, un frente global contra la estafa de la deuda. Ellos, los malos, los banqueros, la gran patronal, se proponen que nuestros hijos y nietas vivan peor que nosotros. No lo van a conseguir. ¿Y sabéis por qué? Porque no les tenemos miedo. Y cuando nosotros perdemos el miedo, ellos empiezan a tenernos miedos a nosotros. Y es el camino. Estamos construyendo una nueva legalidad. Y esa nueva legalidad la hacemos a partir de tres ideas. Desobediencia civil y pacífica. Y esos tres conceptos juntos es como una especie de bomba de relojería, de alegría y de futuro feliz. Una sociedad que no sea feliz no merece la pena vivirla. Y merece la pena luchar por una sociedad feliz. Seguirnos ayudando, que de esta manera lo conseguiremos. Porque no queremos rescatar más a los bancos, queremos rescatar a las personas y a la familia, porque ya está bien de dar todo el dinero público para que la gente se siga enriqueciendo. Es el momento de tomar la rienda de nuestro futuro, del futuro del país, del continente, y no dejar que nos sigan estafando, porque ya se ha acabado. Es el momento de hacer misiones y acciones de rescate de desobediencia civil pacífica, porque hoy se demuestra que los ciudadanos de red desde abajo conseguimos lo que nos proponemos y nos organizamos. Si banquias nuestras, se han analizado su vivienda y su stock de vivienda también. Y lanzaremos una campaña de desobediencia civil pacífica, donde construiremos pública y abiertamente el parque público de Altiler del 99%. Porque todas las personas y las familias que no tienen derecho a una vivienda, lo tienen que tener y no lo vamos a esperar, lo vamos a hacer. Os invitamos a todos a construirlo juntos. Gracias.